No sé que no vendrás, por eso odiar tanto me ha abrido Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío Dejar y la vive ahí en este mundo, de tristezas Dejar y la vive a mi manera Yo quiero ser, hay nada más, prefieraré y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quise olvidar la canta de ánimo Quisiera vivir, hay nada más, a mi manera Quisiera Yo quiero ser, hay nada más, prefieraré y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quise olvidar la canta de ánimo Quisiera vivir, hay nada más, a mi manera Lolaí, 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 lolaí A mi manera A mi manera